Se me entristece hasta el alma por lo que voy a cantar La muerte de Adrián Guzmán nadie podría imaginarse Que de una forma violenta su vida fuera a acabarse Era el día 11 de junio del año 2014 Adrián y unos compañeros se encontraban trabajando A las dos de la mañana la muerte andaba rondando Con solo 32 años la muerte lo sorprendió Dejo mujer y tres hijos que tristeza les dejó También sus padres queridos no encuentran consolación Un carro Honda venía con las luces apagadas Cuando peligrosamente de su carril se salió Y se impactó contra ellos no se sabe la razón A más de 40 metros el carro los arrastró Adrián cayó agonizando sin saber lo que pasó Y Alex Carrillo también muy mal herido quedó Un saludo de parte de Ramiro Ayón Que ya viene la ambulancia y será tu salvación A David Ramos también la pierna le fracturó Y Martín por muy poquito del impacto se salvó Todavía no le tocaba solo el susto se llevó El condado de Madero hizo su investigación Con un accidente fatal el hecho lo declaró Y el conductor de aquel carro en libertad lo dejaron Te pus guacán tan querido como te quiere tu gente Unos recibes en carro y otros en un ataúd Como es el caso de Adrián De eso testigo eres tú Ay mi lindo Nayarit Por Dios que lindo eres tú Unos llegan de turistas y otros en un ataúd Y uno que otro deportado Y a todos recibes tú